Hey, muy buenas tardes, aquí estoy, soy Dani Gérmenes y estoy aquí con mi colega Rafa Sánchez en la Onda Local de Andalucía en Generación Playlist. Muy buenas, aquí estamos una semana más en nuestro rinconcito de la Onda Local de Andalucía. Ya sabes que esto es Generación Playlist, enciclopedia sonora de la escena alternativa andaluza. Hoy traemos un programa muy especial para este humilde servidor y es que si en Tomare, provincia de Sevilla, se ha escuchado Pun Rock, es gracias a unos chicos que a finales de los 90 cambiaron los patines por guitarras eléctricas y montaron una banda para dar leña a todo lo que se moviera. Gérmenes es como llamaron a su proyecto musical y hoy casi 30 años después podemos hablar de una de las carreras más interesantes de nuestro macarreo. Les han dado por desaparecido varias veces pero siempre se levantan, siempre, siempre vuelven Gérmenes. Como nos van a demostrar el próximo 21 de septiembre en la octava edición del Rock and Boyullos. Aprovechando esta coyuntura le vamos a dedicar el programa íntegro aquí a su carrera. En las labores técnicas tenemos a Nuria González, aquí tenemos dirigiendo el chiringuito esto que os habla Rafa Sánchez y este tema se llama Punk and Roll, el ingrediente principal de nuestro menú de hoy. Allá va Bill. Dale para arriba, Nuri. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una buena dosis de Punk and Roll es lo que nos espera hoy en la onda local de Andalucía y para representar a los cuatro Gérmenes tenemos aquí a uno de ellos, el cantante, vocalista y guitarrista y fundador, Dani González. Dani, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Pongo así a hablarte como Mufis, ¿no? Sí, me puedes hablar en Andalucía, de Boyullos, si quieres. Bueno, un saludo para los otros tres que nos faltan, para Rubén, Jaime y Manu. Eso es, están liados los chavales, tío. Me ha tocado a mí hoy. Me han dejado solo aquí, a ver que después que no se quejen, ¿eh, Rafa? También te digo, ¿eh? Solo ante el peligro. Oye, 21 de septiembre, Gérmenes vuelven. Gérmenes es un grupo que nunca podemos dar por muertos, realmente. Nunca, nunca. Siempre hay esperanza, tío. Y la verdad es que siempre tenemos ganas de hacer cositas. Somos amigos, nos gusta la música, nos gusta volver a pegar chillillo, porrazo y hacer ruido. Y siempre que surge la oportunidad, pues, oye, nos apuntamos, ¿eh? Y esta vez ha surgido en el octavo Rock and Boyullos. ¿Cómo se ha dado la historia para que toquéis, Dani? Pues mira, la verdad, tío, es que me fui a vivir a Boyullos, tío, el año pasado y conocí allí al equipo gobierno, conocí al festival y la verdad es que se sorprendieron también mucho de que uno de los Gérmenes se fuera allá a vivir. O sea, que fue por parte de ellos el que nos han buscado a nosotros, ¿no? Y ya está, poco más, ¿no? La verdad que es, 21 de septiembre hemos dicho, es un festival de una serie de grupos, bueno, lo tengo delante del cartel, Los Birras, Hotel Atalaya, SLK Fitmorey, The Last Chance, El Ojo de Sartre y Gérmenes, de cabeza de cartel, en el Boyullos, el Rock and Boyullos, un festival completamente gratuito, ¿verdad? En la calle, me estabas diciendo. Además, todos los grupos tienen componentes, hay algunos que al completo y hay otros que parte de los componentes son de Boyullos, o sea que otros años como cabeza de cartel venía gente de fuera, pero este año hasta el cabeza que nos han puesto a nosotros, yo soy el cabeza también de toda la vida, por lo tanto, claro, encaja con el cartel y todos de Boyullos, tío. Es gratuito, sí, allí en medio de una calle, cortan la calle, ponen un escenario, enfrente del Freak Show, pedazos garitos rockeros en Boyullero y nada, desparrame y rock and roll y cachondeo toda la noche. Allí tendremos el punk and roll de Gérmenes y bueno, ¿cómo es la situación actual entonces, Dani, de Gérmenes? Porque os disfrutamos a base de bien en el gayape del año pasado, ha habido otra vez un periodo así como de que no se sabía muy bien qué pasaba con Gérmenes, de repente anunciáis esta cabeza de cartel en el Rock and Boyullos, ahora mismo, ¿cómo se puede definir un poco la situación de Gérmenes? Bueno, Gérmenes, pues lo que te he dicho, somos amigos, nos gusta vernos, nos gusta hacer ruido y lo que pasa que, bueno, tú sabes, a estas edades pues ya la gente está bastante liada con otras cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, que siempre estamos abiertos en realidad a tocar, ¿no? Después de lo de gayape ha salido alguna cosilla, oye, que al final no ha cojado y ahora mismo también tenemos algunas propuestas ahí en mente y si van saliendo y nos cuadran de una manera o de otra, pues estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá retomáramos y hiciéramos algún single, alguna cosa, pero bueno, eso tampoco está todo en el aire, ganas tenemos y nos gusta vernos porque ya te digo que somos amigos, tú lo sabes, desde hace muchísimos años. Y cualquier cosa puede pasar, Rafa, no te puedo decir nada porque cualquier cosa puede pasar. Es que son ya casi 30 años, decía yo, estamos en el 2024, claro, yo recuerdo... 98 quizás salió el ajierro, 98 puede ser. En el 98 el ajierro, esa maqueta LP así un poco, pero yo no sé cuánto tiempo llevabais antes con el grupo, cuando se forma Gérmenes, cómo se forma Gérmenes. Un par de años quizás llevaríamos, ¿no? Bueno, pues Gérmenes se forma cómo se forman los grupos de colegas, ¿no? Allí en el pueblo, nos gustaba este rollo y uno dice, vamos a montar un grupo, tú eres guitarra, yo voy a tocar la batería. O sea, y el otro, el que menos toca y menos gana tiene de aprender y dice, yo toco el bajo. Pues ese rollo, ¿no? Sé de ellos que me estás hablando. Nosotros sabemos de esto, Rafa. Otras cosas no, pero de esto sabemos. Y tío, pues como un grupo de amigos y Quillo, poquito a poco, tú sabes, fue la cosa avanzando. Era una época en la que funcionaba esta música, ¿no? Que después, por desgracia, pues fue decayendo por varias circunstancias, ¿no? Por la piratería, por las crisis de la discográfica, después de la crisis económica, después del COVID, en fin, vamos sumando. Y tú sabes, lo primero que cae es el arte, ¿no? En cuanto hay crisis, ¿no? Y pues nada, tío, ¿por dónde iba? Me he perdido. Estábamos hablando de esos comienzos. Yo recuerdo, es verdad, que en el 98 fue el ajierro. Además que antes se movía todo de otra manera. Es verdad que esta música funcionaba mucho, pero también porque lo que es la concepción de la experiencia, digamos, de disfrutar de la música, en un momento en el que todavía no había un internet tan establecido. No, nada, ¿no? En el 98 no había... Nosotros, por lo menos, mi junta de amigos, llegamos de Parcarcosa, barrio de Sevilla, llegamos a Gérmenes porque en aquellos tiempos había una tienda en Sevilla, que era la tienda Tipo, en donde todavía se llevaba eso, que yo creo que pervive solo en las librerías, en la que el disquero, el que estaba allí vendiendo, ya sabía sus clientes asiduos de qué palo cojeaban. Y me acuerdo que llegó con un casé y nos dijo, esta gente, ponerse a esta gente, el casé ese con la portada del... Con el Philly, el padre de cáncer, el padre de Dermofli allí de Tomares. Y fue llegar a casa, poner el casé, que lo compró mi amigo Lolo, y tuvo que pasar el casé varias veces grabándonoslo en cintas de casa de los demás, porque es que era una cosa brutal y es que se movía antes en un boca a boca que llenaba también un poco toda la experiencia de un misticismo y de una cosa que... Claro, claro, eso se ha perdido ahora con las redes, con el YouTube, con las plataformas, con todo se ha perdido. Antes, ¿cuánto nos costaba encontrar un casé, dar un grupo? No había tanta música, la gente no tenía estudios de grabación como tiene ahora cualquiera en su casa. O sea, grabar una maqueta era un logro tremendo, ¿no? Y está claro, ¿no? O sea, eso se ha perdido un poco, ¿no? Oye, se ha ganado en otras cosas también, ¿no? Hay mucha más creatividad, bueno, hay mucho más producto, ¿no? Sí, sí. También es verdad que con tanta oferta muchas veces nos perdemos cositas. Sí, es verdad, tío, es como las películas, ¿no? Antes sacaban una película, tío, y eso quedaba ya para la posteridad. Hoy día, ¿cuántas películas tenemos en las plataformas? Netflix, esto, tú, y al final que yo me veo no sé cuántas series y después me hablan de ellas y digo, pues yo creo que la he visto, pero la verdad que no tengo ni idea. Ni te acuerdas. La verdad que, Germen, empezaste súper fuerte. Esa demo a Hierro sonó por todos lados. Por lo menos aquí en Sevilla era, ya te digo, era una cosa de culto. Pero es que de seguido vino el Dejarme Vivir, que ya fue como, madre mía, madre mía. Más canciones, canciones más elaboradas, un sonido todavía mejor y además una portada icónica también. Sí. Yo no sé cuántas camisetas se siguen viendo todavía en Sevilla con esa mano así. Sí, sí, con el árbol y la mano. Árbol y la mano. Fue un principio bastante ilusionante, entiendo. Sí, muchísimo, tío. Imagínate, ¿no? Éramos críos, ¿no? Con, yo qué sé, en el ajerro teníamos como 18 años o cosas así y, pues bueno, alucinante, ¿no? Que él conoce a Fernando, él grababa en Estudio Central, el que después VCR se metiera en la historia y produjera ejecutivamente, pues eso, ¿no? Dejarme Vivir, por ejemplo, alguno más. Después, bueno, no, ya después creo que fuimos con cero récord. Sí, con VCR fueron los dos primeros y también la entrada en aquel recopilatorio, aquellos recopilatorios 100% papel del váter que nos dio a conocer a los que nos gustaba el punk muchísimas bandas, muchísimas bandas. Y ahí teníais ustedes un tema o dos, por ahí, creo recordar. ¿Cómo surgió un poco esa colaboración con Fernando? ¿Lo conocíais de antes? Fernando Madina, me dice. Fernando Madina Reincidente, que fue un poco vuestro productor en esos dos primeros trabajos. Hasta tres, ¿no? Tres discos creo que hicimos con él. Vamos, el ajerro, Dejarme Vivir, el Tragando Sin Escupir. Pues Fernando, tío, coincidimos, éramos súper chicos, yo creo que no teníamos ni el ajerro grabado, ¿no? Nos conocimos en una cebolla mecánica, que eso era un festival a la cena, que montaba Emi Chinaski, tío del carao. Y los vimos allí, el Puky se le acercó, Puky era nuestro batería, se le acercó y yo, tío, Fernando, ¿no me qué? Le regaló una camiseta, ¿no me qué? Pues pa, 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 pa. Y un día, tío, estábamos tocando en La Bruja, un mítico bar sevillano, La Bruja. Sí. Y apareció Fernando, que vivía por allí, y ya nos vio y, hostia, nos lo propuso. Dice, hostia, tío, me gustáis, tío, yo quiero echar una mano, produzco, no sé qué. Y ya está. Y a partir de ahí, pues, hicimos ajerro, hicimos Dejarme Vivir, hicimos Tragando Sin Escupir, creo, ¿no? Ya después de eso, viene el mar etílico, que ya lo hicimos con Alfonso Espadero. Pero, pues, esa es la historia con Fernando, y nada, eternamente agradecido, porque la verdad que con nosotros, pues, nos enseñó un montón de cosas, nos dio mucha vidilla y no estaríamos aquí en gran parte si no hubiésemos tenido ese apoyo, ¿no? Y cuando se cruza VCRécord, entiendo que Nacho VCR, de por medio para sacar, digamos, y difundir esos primeros álbumes, también cómo fue un poco esa historia, porque yo sé de mucha gente que se han tenido que acercar ellos a Nacho y tal, no sé hasta qué punto Nacho era el propio que contactaba con las bandas. Yo no recuerdo bien, tío. Nosotros grabamos el Ajierro y supongo que se lo mandaríamos a él de alguna manera, y a él le encajó y nos metió en su catálogo, ¿no? La grabación la pagamos nosotros, pero él después hizo todas las copias y de eso se vendió un montón, que nosotros supiéramos, claro, que es insignificante, pero bueno, 3.000 copias que nos enterásemos nosotros que se vendieron en casetes de Ajierro, ¿no? Ya no sabemos hasta dónde podría llegar porque ahí nos perdemos, ¿no? Cuando se vendía, este chaval vendía por, yo qué sé, tenía distribuidores que vendían puestecitos en mercadillos de festivales y de no sé qué, ¿no? Y bueno, pues ya ir viendo un poco que eso tenía color, pues decidió invertir y pagar la siguiente grabación, que ya pues tuvimos un poco más de presupuesto y lo hicimos con él. Y ya está, ¿no? Con él hicimos esos dos. Sí, sí, y se notaba ese impulso un poco económico con temazos como este que vamos a escuchar, de este ya, sí, primer LP oficial, después de esa demo Ajierro, este Dejarme vivir del 99. Este es el partido al que voto yo cada vez que tengo que ir a las elecciones. Ese es bueno. Movimiento a chuparla. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 Hay que saber dónde vamos, hay que saber de dónde venimos y saber dónde, dónde estamos. Vas a ver dónde vamos, hay que saber de dónde venimos y saber dónde, dónde estamos. Vas a ver dónde vamos, hay que saber de dónde venimos y saber dónde, dónde estamos. Vas a ver dónde vamos, hay que saber dónde vamos, hay que saber dónde vamos. Me dajo el tiempo en que me toca beber, ¿qué queréis beber? ¿Qué queréis que os diga si me dajo el tiempo en que me toca beber, ¿qué queréis beber? Ahí está atracando sin escupir, temazo de Gérmenes. Gérmenes que estarán el 21 de septiembre en la actual edición del Rock and Boyullos en el Boulevard de la Florida, Boyullos de la Amitación Sevilla, junto a otra serie de bandas totalmente gratis. Festivalaza y bueno que tenemos que ir el 21 de septiembre, estamos aquí repasando la carrera de Gérmenes junto con Dani, con su vocalista. Venimos del Tragando sin escupir, llegamos al mar etílico. Guau. Y aquí ya se empieza de una apertura un poco estilística, ¿no, Dani? Sí, 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 ahí se nos fue un poco la pinza. Entró, salió Mariano, que era bajista desde el principio, y entró Quique, que tenía otro rollo completamente, ¿no? Aportó muchas cosas nuevas, nos dio mucha libertad a la hora de componer, ¿no? Ya Manemer Batería, que entró en el segundo disco, ya también era muy chico y ya estaba un poquito más desarrollado, más cultivado. Y la verdad que en ese disco pues experimentamos muchas cosas que no habíamos hecho antes, ¿no? Llegamos a estar tocando un rigi, tío, y medio suena rigi, o sea... Mar etílico es un temazo. Ahí tenemos temas como Impotencia, Mar etílico, bueno, la de la Ruta de la Plata, que tiene su historieta, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Cómo iba la cuestión? La Ruta de la Plata, pues eso es un día que íbamos al Jerte, pues íbamos Manuel, Quique, yo y dos perros, el Toro y la Blanca, ¿no? Y nada, nos pararon como siempre y nos pusieron allí en medio de la carretera, bajaron los pantalones, metiéndole la mano en los huevos allí, en fin, un despropósito, ¿no? Y con todo el cariño pues escribí esa canción, dedicándosela a nuestros amigos los verdecillos. La canción tiene tela de guasa. Con el tema de la apertura, yo recuerdo cuando yo recibo, digamos, por primera vez el mar etílico, es verdad que chocó un poco ese cambio un poco. Hoy en día lo entiendo mogollón, más incluso que en aquel momento, pero yo creo que tanto con el mar etílico como incluso el EP este que sacasteis luego, no sé si es oxígeno. Es que se os quedaba chico un poco, ¿no?, el punroya. Claro, nos aburríamos mucho, tío, teníamos ganas de experimentar otras cosas, tío. Y podíais experimentarlo, me refiero a que teníais las capacidades. Teníamos las herramientas ahora para experimentar, ¿no?, porque habíamos avanzado un poquito musicalmente y esto, ¿no? Y teníamos la posibilidad, tío, y nos tiramos a la piscina, tío. Tenemos que hacer cosas con las que nos encontremos satisfechos, ¿no? De todos modos, ese disco, el mar etílico, tiene también mucho horror, tiene mucha rabia, tiene mucha leña. Y fue un disco que además, a primera hora nadie lo entendió, o sea, nos crucificaron, ¿no? Claro, veníamos de él tragando sin escupir, de que queréis que os diga, que queréis, y ahora entras allí cantando un reggae y la gente se vuelve loca. Pero a la larga, tío, como que según nuestro público, según las cosas que va uno escuchando, es el disco de culto, ¿no?, de la banda al final, ¿no? Yo además escucho gente, tío, que flipo, ¿no?, músicos de verdad que yo no me considero, ¿no? Y te dicen, hostia, cuando éramos chicos, este disco, tío, fue, tío, nos marcó, tío, ¿sabes? Alucino un poco. Ibais, yo creo, y ahí, por ejemplo, me meto yo en el saco del público vuestro, que en un principio no llegó a entender ese viraje, ibais por delante de nosotros. Porque ahora con el tiempo, cuando ya... Sí, ahora ya todo el mundo somos metizos y... No, pero y que con el tiempo te das cuenta que haberte tenido gritando durante todos los discos hubiera sido desaprovecharte, por ejemplo. Claro, no, y aparte que hubiera acabado sin bordo, Rafa, colega, un poquito de cantada tampoco está mal, ¿eh? Pero que ya teníamos el tragando, ya teníamos el dejarme vivir, eso ya estaba ahí. Claro. Porque no investigar y también abrirnos a nosotros un poco los oídos, ¿no?, a otros sonidos. Claro. Hoy en día me parece, es lo que tú dices, quizás sea el disco de Gérmenes, no te digo el que más me guste, pero... Más curioso, más curioso quizás, ¿no? En el top 3 está seguro. Claro, es muy curioso, ¿no? Vamos a escuchar mi canción favorita de este disco, con la que abre y que me parece que tiene todo lo... Es un buen resumen, yo creo, para el sonido de Gérmenes porque tiene su momento de ir creciendo, su parte ya rasgada total, una letra genial. Me parece también que el más retírico tiene una crecida gorda en cuanto a las letras, Dalí. A las letras, ¿no? Me parece que son canciones más mayores y que... Sí, sí, ya no vas tan directo, ¿no?, a cagarte en los muertos de la gente, sino un poquito más mirándote hacia adentro y de autocrítica y de... Hombre, impotencia, por ejemplo. Es que son muchas, muchas... Es un subir unos escalones, letrísticamente, que además me parece incluso críticas más ácidas y más certeras que decir... Sí, me cago en tu muerto. Claro, sí, sí, eso es más fácil. Mira, esto se llama Desde el Puente. Desde el Puente Como pasa la corriente Los vestiros Teno en mi río Me da igual lo que haga la gente Miro, yo no tiro Cana en busca de peces Parque vive Soltando anzuelos vidos Que acabé como mereces La ilusión perdida Tras cada mentira No augura un futuro esperanzador La más honda herida No la abre cuchilles Desengaño La ilusión perdida La ilusión perdida Tras cada mentira No augura un futuro esperanzador La más honda herida La más honda herida No la abre cuchilles Desengaño Miro desde el Puente Miro desde el Puente Y veo La cara transparente Que verdad busca Que verdad busca Que verdad siente Mientras pasa la corriente La más honda herida La más honda herida La más honda herida No la abre cuchilles Desengaño Miro desde el Puente Delusión perdida, tras cada mentira inaugura un futuro esperanzador La más onda herida no la abre cuchillas de ese engaño Estás escuchando Generación Playlist Generación Playlist Generación Playlist Déjame, déjame que te cuente lo que hace la gente corriente Que no se conforma con vivir la vida, convivir sin nunca derriente Convivir la vida sin mirar al frente Música 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 te digo yo que eso era bastante peor te decía que después de este EP un poco a los dos añitos así empezaba la cosa ahí paramos yo creo que fue sacar el EP que además ni lo sacamos con nadie yo creo que tampoco en esa época funcionaba demasiado el internet eso se quedó un poco ahí en un limbo y no hicimos nada con él suena increíble es el trabajo al que más horas le hemos dedicado lo grabamos en el local de ensayo ahí en Casa Emanuel lo grabamos con Jacobo Fernández un tecnicazo de aquí sevillano y lo produjimos entre Jacobo y nosotros y le echamos miles de horas la verdad que disfrutamos muchísimo haciéndolo se nota ahí sí que hay ya un puto discazo con una calidad y una perfección ahí teníamos incluso la voz del canijo de Jerez ahí estaba el canijo de Jerez y estaba la percusión de los delincuentes Rafael Teto estaba Palmas de delincuentes el Faer y el Morillas y el Alec Negro en fin una colaboración bastante chula tuvimos ahí en ese tema y sin embargo anunciáis un parón yo creo que nosotros ni anunciamos las cosas ni nada yo recuerdo un concierto anunciamos cuando volvemos cuando nos vamos no sé por qué recordaba yo que en aquel extremúsica de 2007 íbamos un poco no nos podemos perder a Gérmenes porque no sabemos si va a ser porque le queda poco ¿no? la de las últimas veces lo mismo era algo que se hablaba pero no se había anunciado puede ser no sé pero recuerdo por ejemplo ese concierto como una cosa súper mítica sí, sí, sí lleno hasta la bandera sí, nuestra música fue muy chulo ¿no? tocamos ayer en una carpa por la tarde pero la verdad es que no se veía el final del público era impresionante lo pasamos muy bien como viste hay muchas bandas de las que después tocaron en horario digamos perita que sería con bastante bastante menos público ya la verdad cosa de las organizaciones y después un poco sí se vive un poco una resurrección de Gérmenes anunciada en un aupa lumbreira los Gérmenes van a volver a tocar allí se forma otro pitoste increíble en aquel festival claro mira yo te cuento la verdad tío nosotros llevábamos parado no sé cuántos años ¿no? y nos llama Marco el promotor de lumbrera que además me llamó a mí oye Dani tú eres Dani de Gérmenes no sé qué sí, sí mira yo es que soy Marco de lumbrera mira es que estamos pensando en que vengáis a tocar no sé qué no sé cuánto y yo directamente le dije mira tío nosotros ya nos estamos tocando y a mí la verdad es que no me interesa habla con otro si quieres yo te doy el teléfono de algún otro ¿sabes? y cogió y habló con Manuel Manuel le pilló en Marruecos de vacaciones Manuel Batería además dice que estaba se puede decir esto cagando allí en un bate marrueco y le llama el Marco y ya consiguió con él hablar y oye mira acordaron el negocio lo cerraron no sé qué y claro cuando cuando nos presentamos en el lumbrera tío en hora punta a tocar allí a las diez y pico de la noche vimos el público vimos el ambiente dijimos hostia tío claro dijimos hostia tío qué carajo estamos haciendo que no estamos haciendo esto que es lo que nos gusta ¿no? y fue el detonante para decir vamos a volver coño vamos a intentarlo otra vez y nada otra vez lo intentamos y sacáis el que puede ser mi disco favorito de Gérmenes el nos levantamos en 2011 es que ese es tu disco favorito tío probablemente para mí lo sea pero porque yo lo tengo también muy unido a mi experiencia vital que ese 2011 fue devastador también para mí y fue un un acicate canciones como el la que vamos a escuchar ahora vemos ajá que me decían tío ponte las pilas y vámonos para arriba vámonos para arriba además un disco muy variado también claro el disco ese tío la historia es que habíamos estado muchos años separados tío y bueno cada uno habíamos hecho yo sobre todo con Ki que teníamos un proyecto que era los esqueléticos habíamos hecho muchos temitas Jaime también tenía algunos temitas Manuel tenía algunas ideas en fin y lo que hicimos fue un collage de cada uno junto a los temas que tenían en ese tiempo que habíamos estado separados y los juntamos todos en un disco entonces claro cada uno de su padre su madre tienen todo un hilo ahí que los une pero temas muy diferentes y además que se salen mucho de lo que era nuestro punk o nuestro rock o nuestro metal en algunos casos también y bueno a mí me parece el más raro el menos representativo de lo que es Gérmenes pero la verdad que me parece también muy bonito el que hayamos rescatado esas cosas de que cada uno hemos estado haciendo en nuestro tiempo libre y también nos representa y demuestra la versatilidad que la hay que hacer hay temas como el que se canta Jaime el de chulísimo demasiado tiempo hay momentos que parecen los muses eso es una letra del chusta que se la hizo ahí Jaime con él hicieron el tema Jaime se hizo la parte de un sicay el chusta el chusta el chusta el chusta escribió con Jaime la letra y la metió Jaime ahí cantando muy guapamente ese disco lo grabamos ya lo grabó Jaime en un estudio que tú bien conoces que tenía ahí en Sanluca la Mayor y ese disco fue nuestra primera autoproducción y tenía canciones tan guapas y también de ponernos las pilas como he dicho como este ahora vemos y Gracias por ver el video 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 Bueno, te deseo felicidad Y buena música Vida eterna A los grupos de nuestra tierra Larga vida Gérmenes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video